¿Y qué hace una chica soltera como tú, deambulando por esta casa tan grande? En realidad estoy casada. Con un hombre. Uno humano. Wanda. Somos una pareja poco común, ¿sabes? Creo que eso nunca se ha puesto indudable. No sabemos qué esperar. Hola, vecinos. Hola, amigo. Wanda, ¿qué pasa? ¿Quién eres? No lo sé. No lo sé. Aquí pasa algo raro. Wanda, ¿me recibes? ¿Qué están haciendo contigo? ¿Han venido a ayudarnos? Este es nuestro hogar. Pues luchemos por él. Creo que hemos manejado bien la situación. No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Gracias por ver el video.